qué onda banda bienvenidos a otro vídeo nocturno son las 12 de la noche es la medianoche en guadalajara alias guanatos el clima ha estado muy feo qué les puedo decir tenemos una onda de calor que está azotando pues al menos jalisco creo que todo el país pero jalisco lo estamos resintiendo por suerte no debe tardar mucho para que llueva es la medianoche en la ciudad y todavía por ahí podemos ver algunos niños jugando fútbol espero que sean niños claro y bueno por esa onda del calor pues lo más sano es salir a pedalear hasta ahora porque hacerlo en la tarde es inhumano el calor está muy muy cabrón bueno los que me conocen ya saben que me gusta pedalear de noche por qué bueno pues porque siempre es muy relajante no a esta hora no hay tráfico personas sol y también lo hago para que ustedes se animen a hacerlo ya que se tiene el estigma no de que salir de noche es peligroso para que no no lo es amigos bueno siempre y cuando se mantenga el movimiento que es la regla de oro para mí que siempre se las he compartido a ustedes y hasta la fecha sigue aplicando ¿no? qué bonitos templos tenemos aquí y bueno yo vivo en la zona centro de guadalajara así que por qué no hacerles un recorrido a ustedes estamos en la avenida alcalde se pueden venir aquí a patinar con sus hijos a caminar andar en bici toda esta zona es peatonal para los que se quejan de que nunca sigo las reglas el día de hoy voy por una ciclovía así que estoy siguiendo las reglas amigos no todo el tiempo soy un punk rebelde sin causa por lo que pueden ver bueno al menos en lo que va del video han salido varias patrullas eso es bueno quiere decir que entre comillas pues hay vigilancia aquí ¿no? entonces pues precisamente por esa razón yo les recomiendo que vengan a pedalear algunos de mis mejores videos han sido en esta parte de en esta zona han sido de madrugada ahorita es la medianoche pero de medianoche también están chidos porque también de repente puedes encontrar algunas cosas media random que pues las puedes compartir campaneo de medianoche amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Oh, shit Bueno, me metí a una calle En construcción Y bueno, o sea, comparto lo bonito Pero me gusta a mí compartir Mi visión General, ¿no? Un poco más amplia De lo que es la ciudad Y de lo que pueden encontrar aquí ustedes Cuando visitan Guadalajara Esta ciudad para empezar siempre está Bajo construcción Siempre están construyendo algo Esto también se debe a que la ciudad ya es vieja Y en muchas ocasiones En muchas ocasiones Tienen que volver a reconstruir tuberías Drenajes y todo eso Y bueno, ¿qué les puedo decir? Ya los que vivimos acá Estamos acostumbrados a este caos Aquí Estamos en uno de los parques Donde Pues hay más homeless De todo Guadalajara Y bueno, esto se debe, amigos Aquí enfrente Pues es un hospital Y llaman el hospital civil Y muchas de estas personas Pues vienen aquí Al hospital Y tienen que esperar a veces muchos días Para ser atendidos Muchas personas Pues no pueden pagar hoteles Así que Pues se echan su siestita aquí En las bancas Lo cual no está mal Siempre y cuando pues Pues se les pueda proveer seguridad ¿No? Ya que dormir Pues dormir en una banca Pues no Si traes unos billetitos O algo Es muy probable Que amanezca sin nada ¿No? Entonces yo espero que Mínimo Haya un poquito de seguridad Para esas personas Que Pues tienen derecho ¿No? A cuidar su salud A veces Pues a cualquiera Nos puede pasar Podemos enfermarnos De algo Algo feo Y pues no tener los recursos ¿Verdad? El cáncer Sobre todo Y este tipo de enfermedades Que hasta da miedo Pronunciarlas Porque Se eventualmente Destruyen familias ¿No? Pero bueno No quiero ser muy dramático Al respecto Simplemente Pasar por esa zona Me Pues me hizo sentirme así ¿No? Saber que uno También puede estar En esa situación Y pues Hacer un poquito De conciencia ¿No? Bueno No estoy mintiendo Si pueden apreciar En el video Ahí había más personas Esperando Creo que Ser vecino De esta zona Debe ser un poco Deprimente ¿No? Porque Hay muchas personas Sufriendo por aquí Por desgracia Pues no se puede Hacer nada ¿No? Por acá Hay una bajada Loca amigos Bien pinche loca La pregunta es ¿No tenemos freno? Demonios Vamos a darle A ver que sale Lo malo es que También pasan Pasan motos No la neta No me la pude Aventar así Está muy peligroso Ahorita Además aquí Meterse A A este barrio Fino Es meterse A la boca Del lobo Amigos Así que Tenemos que Encontrar Una salida Pronto Pues nada Gracias por ver El video Ya se va a acabar Este video Pues no lleva Cortes Ni nada Los que llegaron Hasta acá Comenten Si quieren Más videos Random Como este Estuvo muy fresca Muy chida La sesión Comenten Si quieren Más videos Como este Amigos Nos vemos pronto Yo soy Sergio Estos Boom Riders Suscríbanse Boom Bitch sold takie perdón la prepra violeta Si Incluido Para A 04 Más Me e d